Con todo respeto a todos los que realmente hacen serenatas porque nosotros realmente lo que hacíamos era joder a la gente nada más porque en el pueblo se acostumbraba mucho a eso ahora no se está viendo se dejó de hacer pero terminábamos, salíamos a un bar, a un boliche y cuando volvíamos nos juntábamos con los amigos pero de cara dura nada más porque ninguno del grupo de mis amigos en ese momento tocaba la guitarra ninguno sabía cantar Ah, hermoso, digamos No es que íbamos a pedir plata No, no, no se pedía plata se pedía o un pan dulce o un budín o una sidra o una nanafiche o algo de eso que haya sobrado Ah, pero pedir, pedir Sí, sí, pedíamos, pedíamos Y lo que pasa es que en una serenata uno se merece lo que hace pero nosotros en ese momento no nos merecíamos nada realmente pero yo creo que la gente salía como para que dejemos de cantar Claro, yo que, anda Tomate No, 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 no Gracias.